Seguidores de Tráfico ZMG, seguimos aquí acompañando a la Generala, a sus aposentos, a la Basílica de Zapopan. Por el momento, les aviso que la venerada imagen de la Generala, de la Virgen de Zapopan, se encuentra en este momento sobre Avenida América, ya casi al cruce con Avenida México. Su peregrinar avanza a una velocidad promedio de 1.5, tal vez 2 kilómetros por hora, con sus debidas paradas para que la gente pueda apreciar y, pues, también alzar la voz en vitoreos hacia la venerada imagen de la Virgen de Zapopan. Les repito, estamos sobre Avenida América, casi al cruce con Avenida México. Conforme va avanzando la Virgen, bueno, pues, se van abriendo las vialidades. Para eso también tenemos el reporte oportuno de nuestros compañeros en toda la ruta que está siguiendo en este momento la Generala hacia la Basílica de Zapopan. Sigan pendientes de toda la información que se genera a través de Tráfico ZMG. Seguimos acompañando aquí a la Generala hasta que llegue a su casa, ahí en Zapopan, justo en la Basílica. Seguimos informando. Muy buenos días, mi nombre es Neguit Delgado.